Como pueden ver pues estamos en la iglesia o templo que pues es muy emblemático aquí en este lugar ya que pues se encuentra abandonado y aparte tiene algunas historias pues que varia gente cuenta alguna ella responde que porque precisamente la misma luz fue la que la abandonó no es agresiva no es este algo no es nada agresiva simplemente reposa aquí cuando la molesta pues como ya pudieron ver voy a hacer un recorrido de aquí del templo de la iglesia solo bueno ya si la verdad si estoy nervioso porque donde se hola amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión nos encontramos en el municipio de santo domingo como pueden ver pues estamos en la iglesia o templo que pues es muy emblemático aquí en este lugar ya que pues encuentra abandonado y aparte tiene algunas historias pues que varia gente cuenta algunas son similares algunas son diferentes pero en esta ocasión pues no me encuentro solo va a ser el guía usted conoce un poco más aquí que es lo que más se cuenta que es lo que más dice aquí la gente porque es tan pues tan famoso y tan temido este lugar mira pues es que ya desde que es una iglesia abandonada pues de hecho siempre se ha contado que cuando las iglesias son totalmente dejadas por los hombres éstas pasan a ser propiedad de los mismos demonios ellos la convierten en su refugio entonces es tanto lo que se dice que es cierto aquí aparte hay gente que viene y hace rituales han encontrado testimonios de que se han encontrado pentagramas han encontrado incluso sangre animales entonces es un lugar muy emblemático debido a eso de que se sigue usando como lugar de rituales pero aparte existen leyendas como por ejemplo de un monje que mató un niño o de un esposo celoso que mató a la esposa y al niño y luego después se quitó la vida son diferentes no las historias incluso una maestra que también se mató entonces son diferentes como puedes ver ahorita ya se siente un ambiente muy tenso esto tenemos aproximadamente 5 10 minutos que llegamos todavía no entramos pero ya se empiezan a escuchar cosas ruidos cosas extrañas nos comenta que se siente la energía un poco más densa concentrada dentro entonces pues vamos a ver qué podemos encontrar también en este recorrido en esta exploración nos acompaña licenciada amor y que es muy conocida aquí en este lugar que es la encargada de turismo aquí los voy a dejar pues su nombre y ahorita y al final les damos una información de este lugar también por primera vez me acompaña mi papá en este recorrido como te sientes que crees que va a ser la primera vez un poco nerviosos nos encontramos pero este pues vamos a ver qué se siente nomás vea los vidos de la casa pero no es diferente ya estar aquí vamos a ver qué sucede y que podemos encontrar así que bueno pues ya vamos entonces ya estamos a punto de entrar como ven pues ya se encuentra pues como nos comentan una situación vandalizada pues en estado de abandono entonces vamos a ver qué podemos captar esta noche según las experiencias que teníamos de acorde a la muerte que te sufrieron estos personajes y como tú vengas ellos se pueden manifestar por ejemplo cuando tuvieras en un estado tranquilo de paz se puede ver el niño que corre por esta por estas partes se han tomado fotografías donde sale el bicho niño si se escucharon si se escucharon un golpe y si lo curioso es que esos son como pasos entonces también se manifiestra el famoso monje que es el que más se molesta por todo no le gusta que ustedes que vengan a un comercio de hecho ya he estado yo trabajando en este lugar para la luz tratando de recuperarlo y si ahorita conforme veamos se pone el ambiente el tratado de agredir nos puede tener que recurrir al círculo de fuego para poderlo controlar y si hay alguna otra arma que se haya traído pues que esta descanse probablemente como se manifiestan los medios son para llamar la atención y decir bueno de estos lugares está el altar que ya no quitaron el sagrario y luego tenemos el coro que también es muy emblemático ah esa es la parte de arriba verdad y este es el lugar que puede dar esa pesquilla como les decía esta sangre puede haber sido de algún tipo de trabajo no sabemos ritual que pudieran haber pero hay que evitar este pisarla ok si se fija si ya está seca no si es sangre o coagulaciones como morado si bueno o puede ser un pero mira si te fijas bien es sangre si ya está más seca como si alguien hubiese montado acá se escuchan pasos como botella eso escuchaba con la parte del techo pero no está haciendo daño no eso es lo que es increíble no hace daño la escuela no reporta ningún tipo de actividad paranormal por más que se haya explorado esta es la que era más frecuente que hubiera actividad que cuando tenía sus pisos de madera que era cuando se oían los pasos tenía su techo hoy en día ya está por son las lunas porque se quemó esperamos que lo podamos haber captado esperamos que lo podamos haber captado si de hecho eso también es verdad eso también es verdad o son mitos se van perdiendo entre leyendas así es sucedieron unas cosas pero eso es la parte que da al entrar si te fijas aquí cambia el ambiente aquí son los baños de hecho aquí siempre se concentra una energía muy fuerte no sé si quieras entrar a los dos cualquiera de los dos es igual si de hecho las dos tienen energía muy fuerte no te sabría explicar que es lo que se concentra aquí pero aquí si me gustaría nunca he hecho un círculo de fuego fíjate que es como lo que se llega a sentir aquí es pesadoso aquí vamos a traer uno de aquí como vemos también ya están pues ya no hay nada no todo fíjate que ahora se sienten tranquilos estos hoy ya no escuchamos nada yo ya estoy armonizado yo siento la armonía es una petición esto para qué para qué viene siendo lo que te iba a decir se negó se niega se niega esta trataba de de hacer una flama para que para mira la luz aquí está si trataba de hacer una flama para ya no no quiere no no quiere no quiso trascender vamos a dejar aquí mira quedaba ahí pero sin luz bajamos la luz y trata de grabar si estamos grabando ahí si por medio del fuego se deja visualizar que bueno que traigo la beca si no 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 quiere salir de este lugar no 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 te puedes comunicar conmigo de la bela y decirle mira te encuentras aquí no te quieres ir verdad no te quieres ir verdad ok por qué estás triste por el abandono que tienes por lo que tienes por lo que tienes y por qué no quieres ir a la luz ah ok ella responde que porque precisamente la misma luz fue la que la abandonó si no es agresiva no es agresiva no es agresiva no es este algo no es nada agresiva simplemente reposa aquí simplemente se manifiesta cuando la molesta oye dice que está tranquila la que estás tranquila eso es entablar una comunicación con un ánima que pues que enseñara a trascender ver mucho se me puso la cámara como oscura si 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 pues que puede ser que se grave o se muchas de las veces no se dejan ver tengo toda la toda la luz prendida y no no sé qué es que le pregunté si le pregunté pero no que le pregunté no ya no aquí no hay nada pero vamos a pasarle todos aquí sistema tranquilo vamos a lo duro aquí si con las piedras se van a caer usted si de hecho si se fijan se siente una tranquilidad casi no se escuchan oye lo que si me sorprendió cuando ella empezó a encablar también te digas como empezó a apagar la lámpara la lámpara viene siendo la historia es lo que se dice o es lo que pasó pues es que es lo que más se rumora es que antes mira si te fijas los pisos que tenía la altura del piso de madera hasta donde era hasta aquí hasta aquí un tipo de pisos de madera era para ocultar a las gente en las épocas de la revolución debajo si para esconder a las niñas entonces eran como sotanitos y aquí no se escondían abajo el río se sigue escuchando adentro y aquí todos los salones tenían entonces el piso a ese mismo nivel si te fijas aquí está la entrada mira esta es la entrada normal se puede decir si mira aquí tengo un pedazo obviamente pero aquí está ahí está la entrada normal mira también o sea por aquí pasaban lo que era como el sótano si este no este no o sea el sótano estaba abajo si este aquí la tumbaron pero aquí se ven mira si la marca mira ahí está la posición de la altura de la puerta ah si ahí si ya se se nota un poco más ya no es tanta la energía que se concentran en la iglesia por aquí no se puede entrar no sé por qué pero es que me dicen por aquí no queremos que falle no escuché pero no son tan agresivas es como la que vimos en el baño con la que hablamos si recuerdas si si llegara si fuera a ser agresiva de inmediato se enciende el fuego o sea el fuego del alcohol si si pero ahorita lo que voy a hacer es un mato pues así de hecho es que respingas el monje jodido con todo el respeto este mato y es con el que más batalla pues de todo lo que vamos a hacer hay que echarles una ayudita con con esos oscuritos que de vez en cuando se vienen y que traen aquí nos lo está enfocando ahí se ha alcanzado un poco si pero fíjate o sea lo que voy fíjate como como hace varios reflejos si pero lo increíble como se refleja la luz arriba y abajo o sea ¿tú habías visto eso? son como tres como tres reflejos que se miran pero fíjate lo increíble ¿a poco se había visto el reflejo de arriba el reflejo y los reflejos de abajo? y otro no eso ¿qué se podrá significar? ¿qué podrá ser? están caminando o sea hay los espíritus caminando a la luz fíjate le están mostrando a los espíritus el camino ¿qué fíjate? ¿por dónde ir? ajá ahí está ahí está mira fíjate como claramente se abre el camino para ellos si ahí ya se ahí siguen se alcanzando otra vez entonces lo que estamos viendo aquí es el camino para ellos lo que hicimos es hacer un este se dejaron ofrendándonos para que ellos aquellos que andan perdidos ya tengan consuelo y puedan ir a la luz hoy no están tan agresivos y nos hay que agradecer porque nos encontraron tan agresivos como otras veces venimos en armonía y eso causa que esté tranquilo pero si tú quieres una experiencia fuerte si tú quieres grabar algo fuerte puedes estrenar tú solo y desafiar entonces como ya pudieron darse cuenta lo de la veladora eso fue eso fue para que muchos que desean ir a la luz se fueron a la luz siguen viendo si te fijas se sigue viendo el caminito se podría decir que si si hubo como le podemos llamar energías pues hay energías todavía y podemos decir que algunas energías si se pudieron pudieron haber encontrado la luz pudieron haber de hecho todavía se están porque se va a quedar la veladora y si te fijas ya se replicó el camino si eso ya ahí lo estuvimos viendo y entonces ya ahorita ahorita los que quieren ir a la luz van a estar yendo a la luz lo que se está lo que están viendo es que automáticamente es un portal de luz si pero obviamente como es un portal de luz solo van a acudir los que quieran los que quieren ir a la luz pero hay muchas que no van a querer si que se niegan que se quieren quedar aquí que van entonces para para que tú compruebes esto te voy a dejar solo si ok y no o sea como te decía es hacer respetuoso con ellos no los provoques simplemente diles pues yo yo estoy haciendo mi trabajo pero si me gusta si quisiera que ustedes se manifestaran para para saber quién es Ana si puede ser que también puedas escuchar las voces y todo entonces a continuación yo voy a proseguir a dejarte sale muy bien si sientes un miedo o algo pues obviamente me retiro te retiras sale muy bien bueno pues recorre mira lo que te va a dar para recomendar esta vez son recorridos desde acá sacristía y te vuelas hasta acá obviamente ya en el altar ya no es necesario porque en el altar está está la luz la luz no también puede ser probablemente hay unos espíritus de luz que se manifiestan donde están cruzando sale entonces sería de esta parte hacia allá si todo lo que viene siendo si te voy a recomendar que cuando sientes muy pesado te alejes de ahí porque es cuando se están poniendo agresivos quiere decir que no quieren que te acerques ahí sale muy bien vamos a escuchar a esta persona que nos acompañó que pues fue nuestro guía hicimos bueno hizo aquí un trabajo de luz para que las almas las energías que se encuentran en este lugar pues puedan trascender la verdad es que pues como ya pudieron ver voy a hacer un recorrido de aquí del templo de la iglesia solo bueno ya la verdad si estoy nervioso porque donde pudimos ver que la energía está un poco más fuerte pues es de aquel lado ahorita vamos a ir para allá voy a bajar un poco la luz y bueno pues vamos vamos a ver de pronto si se escuchan como golpes pero no se pudiera hacer de afuera al principio que digamos si se escuchaba ahí se escucha el lugar más fuerte es aquella parte la verdad es que si se siente muy muy feo no sé no estoy seguro si sea buena idea pasar no se siente nada bien aquí uy como estoy en el piso escuché pasar esta Se los juro que es la primera vez Que estoy en un lugar solo Así De este tipo Aquí es donde dicen que se concentra Más fuerte Pues la energía La sacristía Algo así En la computadora Espero que vean aquí este lugar Los pisos de madera Muy viejo y al mal estado A este lugar no entramos No sé qué puedo hacer aquí O si se conecté Pudo haber sido otro baño Bueno esas son bases de afuera Amigos Voy a bajar un poco La luz La verdad es que No se siente nada bien aquí este lugar A pesar de que No Bueno amigos pues ya no pude terminar Pues el video en el En el templo No sé qué pasó La cámara Pues dejó de grabar Ya no pude Pues ya no pude hacer nada Así que pues ya el video aquí lo terminamos en casa Espero que les haya gustado Ya saben que Pueden suscribirse al canal Si no están suscritos Darle like Comentar Estén pendientes Porque se van a hacer varios videos En ese lugar Que viene siendo pues Santa Eulalia Algunos lugares que pues son muy Que tienen mucha historia Que son muy reconocidos por alguna gente Y pues muchas leyendas Y muchas cosas que Que a pesar de que ese pueblo está pequeño Pero pues tiene una mucha historia Y muchas cosas que no todos sabemos Así que bueno pues estén pendientes Porque próximamente se vienen esos videos Y pues muchos más recorridos Así que gracias por ver el video completo Y nos vemos a la próxima ¡Gracias!